Noticia de última hora, Kiko Matamoros cierra la boca a Ana María Aldón por Ortega Cano en la isla de las tentaciones. No hablamos mucho de este programa, principalmente porque yo no lo suelo ver, pero hoy resulta que haciendo zapping he visto que estaban ahí Kiko Matamoros, Ana María Aldón, Alba Carrillo, Suso Álvarez... Digo, bueno, digo, esto es un reencuentro del viva la vida. Tenemos que recordar que Kiko Matamoros ha sido bastante beligerante con su ex compañera Ana María Aldón por su divorcio con Ortega Cano y por las declaraciones que estaba haciendo. En cualquier caso, bueno, pues Ana María ha ido ahí de colaboradora también un poco para hablar de su vida y en este caso una pareja le ha recordado una experiencia amorosa pasada. Entendemos que desde antes de Ortega Cano. Y bueno, dice, yo es que a ese chico lo veo un buenazo. Me recuerda a un exnovio mío que tenía que es que era un buenazo. Entonces Kiko Matamoros, que es muy sagaz, ha dicho, dice, ah, yo es que creía que ibas a decir que te recordaba a Ortega Cano. Y la otra ha dicho, dice, no, no me saques ese tema. Y Kiko Matamoros ahí ha metido los dedos y Ana María Aldón le ha dicho, te hablo yo de Macoque. Y dice Kiko Matamoros, dice, mejor cállate, mejor cállate. El público aplaudiendo a Ana María Aldón y Kiko Matamoros con una cara de cabreado que seguramente le devuelva el zasca en lo que queda de noche. La verdad es que, bueno, yo como digo, no sigo mucho este programa. Me ha llamado la atención porque estaban ahí los dos juntitos. Y digo, bueno, a ver si se dicen algo y tal. Parece que hay buen rollo entre ellos y parece que a pesar de todo, pues Kiko Matamoros, que en su momento también atacó mucho a Ortega Cano, pues ahora se ha convertido en una especie de confidente. Mientras que a Ana María Aldón, pues es que ya solo le queda presentar informativos Telecinco, porque es que ya ha aparecido prácticamente en todos los programas. En Ana Rosa se resisten porque no la quieren tener por ahí. Ya sabéis que la gente un poco que sobra, entre comillas, de las mañanas las llevan a los fines de semana. Eso es así. Por ahí también hay un rumor de que Isabel Rávago está vetada en Ana Rosa, aunque colabore allí, pero colabora justo los días que no va la jefa. Me llama la atención. En fin, no sé qué opináis. Suscribiros, campanita, un me gusta, opiniones, comentarios y os dejo con más vídeos aquí y en el canal secundario. Me atraganto. Gracias por estar ahí.